Prácticamente tres y media de la tarde, yo me encontraba en el fondo de mi casa, estaba regando las plantas y en un momento siento que mi hermana se estaba yendo a trabajar y me voy a verlo a mi hijo de cinco años que estaba adentro y cuando entro siento una explosión, yo creía que era una explosión, un temblor, porque fue un ruido muy fuerte y él se asustó, lo alcé y me dijo papá, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y salí, miré por la puerta del fondo y miré y estaba el colectivo adentro de mi casa con la pared prácticamente volteada completamente. Automáticamente llamé al 911, salí rápido, el chofer ya había sacado el cole, lo había puesto allá arriba y bueno, nada, me crucé, eufórico como estaba, me crucé por la imprudencia que tuvieron para decirle qué es lo que había pasado. Bueno, el chofer me aducó que no sabía si le había puesto el freno de mano y bueno, nada, después cuando vino la policía se cruzó el inspector recién y me dijo que bueno, que el viernes al mediodía se van toda la gente que trabaja en la empresa del 8 a Inarca y que no iba a tener solución hasta el día de hoy, lunes, porque... Pudo haber sido peor, ¿no? Porque estamos hablando de daños materiales, únicamente una pared, pero si estaba tu hijo muy cerca del lugar o alguno que estaba sentado, como siempre vos me decís que lo hacían acá cerca de la parra. Exactamente, nosotros tenemos una parra grande acá y donde da sombra y siempre que estamos regando o que estamos en el fondo, siempre nos sentamos ahí. Ahora que me volteó la pared, prácticamente yo ya no puedo, ni yo ni nadie de mi casa nos podemos sentar a tomar sombra dentro de mi casa. Exactamente, porque puede volver a pasar lo mismo, es la segunda vez, la primera vez me tiró el árbol de mi casa, pasaron 8 meses, no se hicieron cargo de nada, entonces yo, ¿quién a mí me dice de que no va a volver a pasar lo mismo? Yo ya a mi hijo o a mis hijas no puedo hacer que salgan a jugar al fondo de mi casa, de mi propia casa, no me puedo sentir seguro. ¿Por qué? Porque puede volver a pasar lo mismo que me tiraron a una pared, por una negligencia de los choferes que la verdad que no saben estacionar, parecieran los colectivos. Pero bueno, la verdad que estos días fueron un infierno porque yo tengo animales adentro, tengo dos perros que no son callejeros, los tuve que hacer dormir todos estos días adentro de mi casa, prácticamente no tuve pared en todo el fin de semana, con temor también a que alguien me entre a robar porque yo trabajo de noche, entonces fue todo un problema este fin de semana la verdad.